bueno 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 amigos de youtube bienvenido nuevamente a este su canal cocina web como siempre su anfitrión dan riman el único bonitillo que te informa el papá del informe aunque te duela aunque te duela el único bonitillo el bigote más es y de las redes gente peter de la rosa omega el fuerte omega resulta que se manifestó en un concierto en un concierto vía live que fue todo un éxito no se sabe exactamente cuánto generó en ganancias y eso pero se estila de que fue mucho dinero porque era una módica una módica suma de 10 dólares para para entrar al live y se conectaron bastante gente que pasa que anteriormente al live al concierto live que este ofreció omega el fuerte se omega de una unas declaraciones en un medio en un medio digital de los más importantes en una entrevista en donde él prácticamente dijo que estaba en olla entre otras cosas no lo dijo directamente así de que estoy en olla no tengo dinero pero dijo unas cuantas cosas dio unas cuantas declaraciones que dan a entender de que si usted calcula y usted tiene dos dedos de frente y usted sabe que dos más dos son cuatro usted llega a la conclusión de que omega no tiene dinero y tú dirá por qué importa que omega tenga dinero no tenga dinero lo que pasa es que para la cantidad de temas que omega ha pegado para la cantidad de conciertos pero para la cantidad de de años que omega lleva subido en el palo uno tiene que sorprenderse y me explico voy a voy a relatar todo y voy a dar mi opinión ustedes saben mi gente suscríbanse comenten comparten denle like activa la campanita la notificación y metan mano meta mano suscribiéndose y activando la campanita ustedes saben que omega es el merenguero el merenguero lo voy a llamar merenguero porque tiene guira tambora en merengue aunque sea de calle y fusiones pero es merengue ya sea urbano es merengue omega es el merenguero que más discos más temas ha pegado en los últimos 15 años vamos a poner en los últimos 15 años omega el fuerte ha sido el artista que a pesar de todos los tropiezos a pesar de todas las controversias todos los conflictos se ha mantenido en el gusto del pueblo él y fernandito villalona son los únicos duartitas en la historia de república dominicana que han hecho de todo y aunque no lo hayan hecho ellos han inventado cosas y no se han podido destruir ellos dos el mayimbe en su tiempo y omega en esta era y siguen en el gusto de las personas de todos los dominicanos entonces sabiendo que omega es el artista el merenguero que más merengue valga la redundancia ha pegado en los últimos años cómo es posible que omega no tenga riquezas y resulta que omega en las de en una de las declaraciones que dijo en la entrevista que les dije este afirma de que no ha visto un peso no ha visto un peso no ha visto un kiki un chele una moda de lo de lo que se llama lo digital del streaming de las regalías por las ventas y reproducciones digitales y tú dirás pero qué importa omega ha hecho toda la fiesta del mundo tienes razón omega se ha buscado todos los cuartos del mundo en fiesta es verdad pero lamentablemente o no lamentablemente para lamentablemente para el que no está organizado sí pero la música ha evolucionado ha evolucionado la música se encuentra en un punto tal la música en general que ya los conciertos son importantes pero pasan a un segundo plano hay más entrada de dinero que no tienen que ver con lo de la venta digitales o sea perdón no tienen que ver con lo de la venta de conciertos hay artistas que pueden retirarse que tienen 40 años y pueden durar hasta la 80 sin tocar medio baile medio sed de en un pari en vivo y van a vivir su vida como millonario porque porque están organizados reciben dinero de youtube reciben dinero de spotify apple music que más bueno todo todo lo streaming todo lo que tiene que ver con streaming todas las ventas digitales cada vez que uno le da play a una canción le llega por usted ha registrado en azca como compositor cada vez que una gente escucha sus canciones le llega le llega a su regalía por compositor por productor por intérprete siempre y cuando usted esté registrado en todo esto de lo digital omega no lo está y si no ponemos a calcular y a sumar a restar y a dividir a multiplicar omega a pesar de que tú lo ven blimblineo encadenado anillo guillo andando en una lamborghini urus una jipeta de la más cotizada de estos últimos tiempos puede ser que eso sea una pantalla y me explico omega dice que solamente ha visto dinero en la música por los conciertos en vivo para el que no sabe o el para el que no recuerda omega siempre ha llevado una vida derrochadora con mujeres que una de las declaraciones que dio en esta entrevista es que él duraba cinco y seis días en una cabaña con cinco y seis mujeres trancados se buscaba 500 mil en una fiesta y lo gastaba la misma noche porque se trancaba con un grupo de mujeres loqueando entonces es esa forma de las declaraciones que me dijo pero que omega tiene que tengo ya entonces omega duró como cuatro años preso no produjo un peso yo creía que lo digital como él le compuso a a osuna una canción que fue exitosa y todo lo digo que él ha pegado yo dije omega no está tocando pero está generando no cuatro años sin producir un peso al contrario gastando en abogado y en todo lo que requiere una persona la manutención de sus hijos y todo estando preso supongamos que él tenía una buena cantidad acumulada al momento de irse preso no produjo un peso en casi cuatro años salió para más para para mala suerte de omega entra esto lo de la pandemia a poco como un medio dos meses de que salió preso no hizo la fiesta necesaria para acumular dinero entonces seis meses de pandemia que llevamos sin tocar y él no está recibiendo nada de lo digital por más que usted escuche una canción de omega pegue a la emisora en youtube por tanto millones de vídeos que usted vea por lo que sea no ha recibido un peso y no está tocando entonces el pobre omega lamentablemente ha trabajado de barde bueno de barde si no vamos a lo económico no tiene dinero porque cuando usted tiene una usted puede tener la riqueza del mundo un saco lleno de millones y cuando usted nada más le saca y no le echa se acaba su matemática básica si usted tiene 100 pesos y esos 100 pesos todos los días usted le saca uno uno y nunca le echa en 100 días se le van a acabar los 100 entonces omega lamentablemente tiene que orientarse y meterse en la ola de lo digital porque ahí que está el dinero y más en esta época que nadie está tocando nadie miente esto fue un pequeña una pequeña inquietud que yo quise traerles el bonitillo que te informa desde su canal cocina web me que me que